Nuestro grupo de investigación se llama fisiología de estrés diabético en plantas. En concreto estudiamos la nutrición vegetal, los micronutrientes, los nutrientes que necesitamos en cantidades pequeñas, específicamente metales como el hierro, el zinc, el manganeso y sobre todo nos hemos centrado en la decidencia de hierro. Este problema de falta de hierro o anemia que tenemos los humanos también lo tienen las plantas. Nosotros intentamos resolver ambos problemas porque para que los humanos sean menos decidencias en hierro tienen que tener una nutrición correcta y para eso las especies de origen vegetal tienen que nutrirse de una forma correcta y llevar esos nutrientes a la zona que nosotros nos comemos, ya sea las semillas o las hojas o lo que sea. Entonces este problema que tienen los humanos que es la decidencia de hierro también lo tienen las plantas y es algo que aquí si le preguntas a cualquier agricultor que cultive melocotoneros te lo va a decir pues si no le ponemos fertilizante de hierro las hojas se ponen amarillas. Pues eso es la decidencia de hierro en plantas. Más del 20% de la población mundial es deficiente en hierro y se ha observado además que en condiciones de cambio climático ya no sólo vamos a perder parte de la producción que esto ya es esperado pues por el aumento de inundaciones, sequías, el cambio de temperatura para reducir la producción. Pero es que encima en condiciones de laboratorio se ha descrito que en condiciones de cambio climático, es decir alto CO2, el contenido nutricional de esos alimentos baja todavía más y la bajada es más específica todavía en micronutinentes como el hierro. Con lo cual si ya estábamos mal vamos a estar mucho peor en condiciones de cambio climático. Nosotros en el grupo tenemos dos líneas de investigación y las dos están principalmente relacionadas con la decidencia de hierro. La línea primera nosotros queremos resolver el problema a nivel nutricional tanto a nivel humano como a nivel vegetal. A nivel humano lo que tenemos que conseguir son alimentos con un contenido nutricional mejor y para eso lo que tenemos que aprender es cómo las plantas regulan cuánto hierro cogen del suelo, cuánto transportan a las zonas que nos vamos a comer, que nos interesan a nosotros, que son las semillas o las hojas jóvenes o los tubérculos. La segunda línea de investigación lo que intentamos resolver es precisamente la otra parte del prisma. Hemos dicho que esa decidencia de hierro también la sufren las especies vegetales. Aquí en Aragón es muy importante porque si no fertilizamos con hierro, por ejemplo, los melocotoneros perdemos el 90% de la producción y este problema se está viendo en melocotoneros, se está viendo en albaricoqueros, se está viendo ahora se va a empezar a ver en almendros. Entonces nosotros lo que estamos estudiando son especies que sí que están adaptadas al suelo que tenemos aquí, qué tipo de compuestos pequeños se utilizan para recoger ese hierro del suelo, porque nosotros como humanos lo que hemos hecho es inventar un compuesto sintético que se llama hierro de DHA, pues nosotros intentamos encontrar metabolitos de otras plantas que cumplan esa misma función y luego intentar de algún modo sustituir este compuesto que hemos inventado nosotros de producción química por este este nuevo compuesto más natural.